No somos enemigos del poder político como malamente se ha sembrado esta idea de desinformación que nosotros somos enemigos del presidente de la república o somos enemigos de otro poder. No, para nada nosotros somos parte del Estado mexicano, pero tenemos y cumplimos una función sustantiva muy especial, que es garantizar estos dos derechos que son derechos humanos. Adrián, un gusto tenerte aquí en Publimetro. Sabemos que ahorita están en el ojo del huracán, están todas estas reformas constitucionales y próximamente viene la de los organismos autónomos. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Qué han visto? ¿Qué han platicado sobre esta propuesta que está próxima a discutirse en diputados? Como sabemos y como antecedente, el 5 de febrero el presidente de la república presentó un paquete de iniciativas en donde otras cuestiones pretende la desaparición de, entre otros órganos autónomos, del INAI. El INAI es la institución que se encarga de garantizar tu derecho a que puedas preguntar y que las autoridades de cualquier nivel, estatal, federal o municipal, y de cualquier poder y órganos autónomos te entreguen la información sobre el uso y destino de recursos públicos, pero que también somos la autoridad que protege tus datos personales, tu derecho a la privacidad respecto de información que entregas a instancias privadas e instancias públicas. En ese sentido, nosotros tenemos una autonomía. No somos enemigos del poder político como malamente se ha sembrado esta idea de desinformación que nosotros somos enemigos del presidente de la república o somos enemigos de otro poder. No, para nada nosotros somos parte del Estado mexicano, pero tenemos y cumplimos una función sustantiva muy especial, que es garantizar estos dos derechos, que son derechos humanos. En ese sentido, el pasado 23 de agosto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este dictamen y estamos precisamente en espera de que el dictamen, eventualmente, como se conoce en largot, baje al pleno para ser discutido. Nosotros, como Instituto Nacional, junto con otros organismos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, publicamos una carta abierta a la doctora Claudia Sheinbaum para ofrecer un diálogo en donde podamos demostrar la utilidad social que tiene el ejercicio de estos derechos y cómo, a través del ejercicio y uso estratégico, se ha logrado la construcción y la transformación de sus entornos más particulares o los entornos de su, pues, obviamente, digamos, de su entorno colectivo como una comunidad, etcétera. Nosotros volvimos a reiterar, con posterioridad, los cuatro comisionados que integramos el pleno del INAI, esta petición a la doctora Claudia Sheinbaum y en cada ocasión también lo hemos hecho ofreciendo un plan de, un plan de diálogo de defensa de derechos humanos. Y, bueno, nosotros, de verdad, es que el lunes, el martes, perdón, acusamos de recibido y recibimos con muy buenos ojos, con muy buen ánimo, la manifestación que hizo el doctor Monreal, diputado Monreal, cuando a Pregunta Expresa se le cuestionó sobre la ruta que habría de seguir este dictamen de los órganos autónomos. Él comentó, entre otras cosas, tres que me permito destacar. Primero, que esta iniciativa iba a seguir otro ritmo, diferente al de la reforma judicial. Otro argumento que yo destaco es que sobre este tema habría que buscar los consensos y que, aunque no estaba paralizado en pausa, sí habría que seguir estudiando. Que toda esta propuesta, pues, queremos también presentarla para que a partir de ahí podamos discutir y una reorganización, reingeniería, modernización, el término que se le quiera llamar, pero también es importante estar sujetos a esto. Y también escuchar a voces críticas, usuarios como ustedes, en donde nos pueden decir con mucha autocrítica, o más bien con mucha crítica, oigan, los procesos en este sentido tienen que mejorar, cómo mejoramos el lenguaje que utilizan, cómo comunicamos mejor. Y también algo que nos ha faltado, esa conexión con las personas. Normalmente al Instituto Nacional de Transparencia se le reconoce por la vertiente colectiva. Grandes casos de corrupción se han develado gracias a la intervención del INAI, donde lo ordenó a una entidad pública que entregara la información y alguien procesó la información y lo puso en un reportaje. Y que la gente sepa que el INAI le puede servir y le sirve para transformar su realidad. Yo estaba leyendo esta propuesta y pareciera que depende demasiado de las leyes secundarias porque no establece realmente, o por lo menos a mí no me quedó muy claro, quién se va a hacer cargo de cada uno de nuestros derechos. También pedimos un diálogo porque hay muchas cuestiones, muchos vacíos, muchas lagunas legales que no están debidamente establecidas en la propia iniciativa. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Queda muy claro que respecto de los partidos políticos será el INE. ¿Pero al INE quién lo vigilará? Queda claro y establecido que los sindicatos serán el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Perfecto, pero esto será quien la vigilará. Respecto a los otros poderes y los otros órganos autónomos, se habla que serán precisamente los órganos internos de control. Respecto a la información y datos personales en posición de sujetos obligados de la admisión pública federal centralizada, descentralizada y para estatal, será la Secretaría de Función Pública. Pero será a través de un esquema descentralizado, como el IFAI, desconcentrado, dependiente de una subsecretaría, dependiente de una dirección. ¿Cuál será el rol de la garantía? Entonces creo que esas situaciones hay que plasmarlas efectivamente en las normas secundarias. Y es una cuestión que el INE no solamente resuelve recursos de revisión, tiene otras competencias y facultades que en la Ley General de Transparencia del 2015 se le dieron este tipo de facultades y competencias, porque nosotros también además de vigilar los recursos de revisión como cada semana, vigilamos que la información está disponible públicamente en la Plataforma Nacional de Transparencia. Tenemos la obligación de capacitar, de socializar, de sensibilizar, entre muchas otras cuestiones, hacer programas de verificación previa, hacer acompañamiento, se dice, a los sujetos obligados. Otras facultades que van inmersas en la cuestión de política pública. Entonces, ¿qué va a pasar con esas facultades? ¿Quién se va a hacer responsables de ellas? Y entonces lo que tú decías, Nacho, en esta pregunta es, el derecho se va a fragmentar. Y al fragmentarse se corre el riesgo de que la garantía, no el derecho, la garantía pierde eficacia, pierde eficiencia y pierda poder. Porque hay que decirlo con mucha claridad también, no se está limitando el derecho de acceso a la información, el de protección de datos personales, nada más que la garantía, va a quedar segmentada y cada quien, como tú decías, establecerá sus propias reglas de operación. Entonces, caeríamos en la tentación de ser juez y parte y al caer en esa tentación, no lo digo que sea regla sí o sí, sino que se cae en la tentación de que las resoluciones vayan a ser parciales y no imparciales como actualmente sucede. Entonces, imagínate que eso lo tratamos, perdón, al ejemplo del caso de fútbol, son 22 jugadores, si mal no recuerdo, en el fútbol, soccer, pues que existieran 22 árbitros, ¿para qué? Para que cada quien esté cuidando a su, no, al menos, cada quien estuviera cuidando a su pareja, equipo de casa y equipo visitante, pues dependería de la visión de cada árbitro, cuando es un árbitro que está viendo todo, con su cuerpo arbitral, pero en lo que quiero llevar es a la diferenciación y a la segmentación. El INAI sería prácticamente como el VAR, ¿no? Ajá. En base a revisar tal cual cómo se operó y si fue una decisión adecuada la que tomó ese árbitro, ¿no? Exactamente, pero es un solo árbitro, ¿no? El central, el que está viendo las jugadas y demás, pero tienes un apoyo. El pronunciamiento de Monreal, ¿lo tomas entonces como respuesta directa a la carta que enviaron a la doctora Claudia Shebaugh? Pues mira, lo tomo como lo es, una declaración del líder de la mayoría en la Cámara de Origen y esperamos que en ese sentido, pues obviamente se pueda formalizar este diálogo, este consenso al ritmo que marcó el propio, o que dijo el propio diputado Monreal, encontrando los consensos para encontrar el mejor diseño que sirva a la institución. Hoy es otro momento, México es otra realidad, encabezados por un gobierno de izquierda y hay que estar sujetos a esa disposición. También hay reclamos sociales que requieren que las instituciones burocráticas estemos más cercanas a la gente. ¿Qué rumbo esperas para poder evitar que efectivamente se extinga el INAI? ¿A qué voy? Porque tengo entendido que son creo que 90 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Todo puede pasar en el proceso legislativo, mientras no esté aprobado por los más de 17 estados de la República. Ahorita, por ejemplo, lo ideal, como tú me preguntas, ¿qué sería? ¿Qué esperaría yo? Un ejercicio de parlamento abierto, en donde no solamente tengamos voz los comisionados o los comisionados estatales, sino también usuarios de los derechos, en donde digan con autocrítica, oigan, tienen que mejorar las resoluciones, quizá a lo mejor no están siendo comunicados de una manera efectiva, hay que conectar más con la gente, hay que hacer los procedimientos más sencillos, más expeditos. En materia de protección de datos personales, los esfuerzos, o más bien las resoluciones que ustedes dicten, tienen que tener efectos colectivos, erga ovnes, porque, por muchas razones, se requiere este presupuesto, no sé si adelgazamiento o no adelgazamiento, en cuanto a la estructura, disminuir en ciertos rubros, o fortalecerlos, no lo sé. Un ejercicio también a partir de los miles de personas que han usado este derecho y que lo han usado de una manera estratégica para transformar su realidad, que nos platiquen precisamente todo el proceso y cómo, a partir de que tiene esa información que ordenó entregar el INAI o el órgano garante de Tamaulipas, de Sinaloa, etcétera, les ha podido transformar su realidad porque tuvieron acceso a un programa de seguridad en su comunidad, un programa de salud, etcétera. Y que los legisladores nos puedan también compartir su visión, entonces, ¿cómo llegamos a un consenso? Y a la decisión que ellos vayan a tomar, por supuesto, ellos son los legisladores y tienen la decisión sobre este tema. Obviamente que puede estar integrada, por supuesto, la visión de las nuevas autoridades encabezadas por la presidenta electa y que a partir de ello podamos encontrar un modelo que sea el óptimo en este momento para la vida democrática del país. Ese sería mi mundo ideal y al que, como tú me encontraste, aspiro y lo veo. De no prosperar o por alguna razón, efectivamente, la iniciativa establece un periodo de 90 días para todos los procedimientos que se realizan queden perfectamente determinados quién va a ser cargo de qué, quién va a revisar portales de obligación de transparencia respecto a los sujetos obligados, quién va a hacer las verificaciones del sector público en materia de protección de datos personales, cuál va a ser la materia de los cumplimientos. Además, si hacemos esta fragmentación, se dice que los derechos laborales de los servidores y servidoras públicas del INAI estarán salvaguardados y se entiende que pasarán el personal a esas instancias. Es una tarea no menor, es un tema de reflexión y por eso me permito insistir en hacer una pausa en el camino, un análisis como lo ofreció el propio diputado Monreal y también que se escuchen las voces de todo este país. Este país es muy rico en pluriculturalidad, en diversos sectores. Entonces, escuchar a todas y a todos ellos, eso es lo que anhelaría yo. Personalmente, creo que es muy importante la función del INAI y creo que hay un tema que tal vez no se ha tocado tanto, pero que está muy en boga ahorita, que es esta cuestión de la protección de los datos personales. Porque hay, por ejemplo, varios incidentes de ciberseguridad y hay un mercado de datos espeluznante, de empresas que las vulneran y están sacando la información personal, bueno, hasta hace poquito, al parecer, de datos biométricos del INE. Yo nada más quería dejar en claro para que también la gente entienda que eso es algo que también están protegiendo ustedes, ver de dónde salió esa información y en dado caso también tienen la facultad para establecer incluso sanciones a las empresas o gobiernos en caso de que encuentren que fueron responsables de no proteger ese derecho humano. Sí, o adoptar las medidas de seguridad correspondientes que establece la ley. Por supuesto, nosotros, y gracias por tocar el tema, porque efectivamente muy pocas veces se habla de esta otra facultad que tenemos nosotros que es la de garantizar los datos personales. Entonces, los sujetos obligados por ley tienen la obligación de mantener ciertas medidas de seguridad, de control, establecer mecanismos también para controlar el correcto tratamiento de datos personales. Entonces, en ese sentido, nosotros somos una autoridad garante. Es otra vertiente, como tú comentas, Nacho, la protección de los datos personales. Hoy, en estos momentos, también es importante sentarnos a la mesa porque necesitamos una ley de ciberseguridad, ley que regule inteligencia artificial, ley que regule neuroderechos, que cumplan con principios de ética, pero sobre todo de garantía de derechos humanos. Una ley que no sea invasiva a nuestra privacidad, que no sea invasiva a nuestra autodeterminación informativa, a nuestras voluntades y que esté acorde a los marcos regulatorios de vanguardia a nivel nacional. La ley de datos personales en sector privado, nosotros, data del 2011, es una ley que ya por el tiempo y el espacio está desfasada en mucho, ya que actualizar ciertas figuras que en su momento no se contemplaban. también ahí establecer canales, más bien, herramientas normativas sólidas que le den certeza a la persona, pero somos la autoridad garante en materia de protección de sus datos personales. La importancia de que continúe el INAI, no de lo que ya se hizo antes, sino a futuro. Estabas hablando de una ley de ciberseguridad, que ya hay una propuesta que ha sido muy criticada, al parecer ya se congeló, pero sin embargo, ahí tiene que haber un posicionamiento también del INAI, de cómo son el tratamiento por parte del gobierno de estos datos. Claro, ¿por qué? Porque entonces dependería precisamente de la fragmentación, ¿no? La autoridad garante de datos personales no sé en sindicatos, o sea, en la autoridad laboral, ¿lo haría o no lo haría? ¿Le vamos a dejar esa facultad o no le vamos a dejar la facultad? ¿Pero él a quién protegería? ¿A los sindicalizados? ¿A los agremiados? ¿Partidos políticos? Ah, yo voy y presento como INE, garante los datos personales de los partidos políticos, de los datos que administran los partidos políticos, ok, ¿a quién le va a beneficiar? Y el resto de la población no es un tema de confrontación, solamente de reflexionar y respetar los derechos humanos, evitar invasiones a nuestra privacidad, nuestra propia intimidad y saber quién tiene nuestros datos, que la autodeterminación como un derecho fundamental subsista en este nuevo esquema de gobierno. No sé si hay algo que quieras decirle al público de Publimetro sobre la importancia del INAI, sobre la importancia de este proceso, la importancia de que conozcan qué es lo que se está jugando. Primero, gracias por el espacio y gracias a toda la audiencia, sobre todo por poner en la discusión pública, en el espacio cívico, esos temas que en muchas ocasiones pasan desapercibidos. Creo que la sociedad, a partir del conocimiento, debe formar parte de una sociedad activa, una sociedad participativa, que se inmiscuye en los asuntos públicos, porque estos temas, aunque ahorita no nosotros hayamos necesitado de una información pública, de una protección de datos personales o del ejercicio de algunos derechos, en un futuro lo podemos utilizar. Es importante poner en la discusión pública, en el espacio cívico y reflexionar sobre el futuro de nuestra democracia, sobre el futuro del propio país. No estemos ajenos, no estemos exentos de esta discusión pública, porque a todas y a todos nos debe de interesar. Y pues agradecerte y nada más ponerme a tus órdenes para cualquier otra entrevista, espero que haya más entrevistas, espero venir el día de mañana y poder hablar quizá a lo mejor de que hay un nuevo instituto, hay una nueva conformación, hay una nueva regla de operación del juego y que estos se harán precisamente en beneficio de la sociedad. No estamos nosotros defendiendo nuestro trabajo, me refiero a los cuatro comisionados que integramos el pleno y el instituto, estamos defendiendo la institucionalidad y sobre todo la garantía de estos dos derechos humanos. Básicamente el llamado es evitar la cuestión política de colores y que se comprenda realmente todo lo que está en la mesa. Exactamente y estoy seguro que se va a lograr, conocemos a la doctora Claudia Sheinbaum, sabemos que es una mujer de estado, es una mujer científica y que como tal tiene otra forma diferente de administrar la función pública, lo vimos aquí en la Ciudad de México y también conocemos a muchas legisladoras y muchos legisladores que sabemos que están conscientes de la importancia que tiene esta institución, repito, con autocrítica pero siempre para deconstruir y construir una mejor institución. Adrián, pues muchas gracias y queda pendiente de la entrevista ya cuando ojalá haya otra iniciativa en la mesa. Lo habrá. Nacho, gracias. Gracias.